Y se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil la rueda de prensa en la que el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas IES y el Banco del Pacífico desarrollaron los acuerdos para que el IES venda al banco la cartera originada de créditos educativos. Además, dicha institución entregó toda la información de los beneficiarios para que la entidad financiera continúe con los préstamos de estudios. Nuestra reportera Nelia Guiar asistió y aquí están los detalles. El Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas IES y el Banco del Pacífico S.A. desarrollaron los acuerdos necesarios para que el IES venda al banco la cartera originada en créditos educativos. Para nosotros como institución es muy importante poder dar a conocer a la ciudadanía que el Banco del Pacífico es la institución que se hará cargo de ahora en adelante de toda la cartera de créditos educativos que el IES lo venía manteniendo desde hace 42 años. Previo a esta decisión, el IES invitó a todas las instituciones financieras públicas y privadas con calificación AA a presentar sus propuestas para la compra-venta de la cartera histórica. Con el objetivo de escoger la mejor propuesta, el directorio del IES analizó el cumplimiento de condiciones mínimas y parámetros técnicos de cada una de las propuestas presentadas. En este sentido, nosotros hemos venido trabajando desde el mes de septiembre para poder encontrar la institución que sea lo más eficiente posible en el manejo de esta importante cartera de créditos y es así que el directorio en el mes de diciembre, después de hacer un análisis de las diferentes ofertas que se recibió de todo el sistema financiero nacional, escogió al Banco del Pacífico como esa contraparte que maneje desde el día de hoy la cartera de créditos educativos. Nosotros dentro de esa cartera tenemos un poco más de 75 mil operaciones por un valor aproximado de 350 millones de dólares y ahora la relación justamente de nuestros beneficiarios de crédito educativo empieza a ser manejada por el Banco del Pacífico. La venta y transferencia de cartera se ha realizado por etapas operativas en función del estado de la cartera. Esta comprende la totalidad de los derechos de créditos, garantías y acciones que le correspondían. aliese como titular de la cartera. Esa cartera, ¿cuánto es el monto? ¿Cuántas operaciones son? Esa cartera equivale a un monto de 353 millones de dólares que corresponden a 56 mil 765 operaciones. Es decir, el Banco del Pacífico a través de esta negociación de compra ha recibido 56 mil 765 operaciones que comienzan a ser administradas tanto ya sea en la parte de recuperación para aquellas operaciones que el desembolso ha concluido. Además, el IES entregó al Banco la información de todos los beneficiarios, nombres, cédulas y garantías para que la entidad financiera continúe sin ningún inconveniente con el trabajo de la concesión de préstamos de estudios. Música Música